Hey, muy buenas a todos, aquí WanchiGamer90 y yo comentando Estamos aquí que andando uno vs uno contra un amigo Que se llama Dani, ¿saluda? Hola ¿Preparado para reventarte? Un poquito Poma Me acabo en 10 A ver Poma, ja, ja ¿Ha vuelto, eh? A 30 Vale Vale, ok, aquí está Toma Hawk, toma Hawk, no Me acabo en 10 Dani, está flojo Dani Ya, lo sé No, la última la vamos a hacer con la ballesta, eh Es de impacto directo porque está la vida al mínimo, eh Cuérdelo ¿En serio? Es decir, no hay el marco No, yo Yo Lo tomas, por fuerte Ya, ya, ya Te destruyo Vale Vale, tranquila Me acabo en 10 Puta Cojo tu franco, a ver No puedo No son iguales Toma Me cago en 10 No, ¿cómo vas eso? Si te tienen a punto de... Mira ahí Dentro de la caja Si, va No Ven aquí Mierda, frita Mierda, frita Eso es pollo frito, no te equivoco Te rozó la cabecilla Pero tío, si te estoy disparando yo primero 7-4, 7-4, voy ganando yo todavía Por ahora A ver, ¿dónde andas? Toma, no Campero No voy a disparar, ¿sabes? No voy a apuntar para arriba Sí, sí, claro Toma Te ha bajado la conexión, ¿eh? Ya ¿Vas lagueado o no? Un poco Toma lagueado, por hablar Ahora apagarte más chungo para mí Dios Vale, te puse otra línea ya Y me vas a empatar, ¿eh? Estás on fire Una mierda Toma ¿Cómo haces eso? Mira, mira, mira Quiero verlo Quiero verlo, quiero verlo Y no digas que es una apuntada Porque apuntada no es Ay, me cago Apuntada Tú siempre apuntas Es que apuntas, no sé qué No sé cuál es el apuntado Yo nada más Disparame muy más fondo Por dos lados Sí, por Jara Apuntaste seguro Mano mierda Tampo cool Ah, pues no, no Yo hago los que es limpio No hago los que es un caper Te pones el tampo Sí, claro ¿Cómo es este? Claro, no, cool ¡Pega! 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 ¡Pega eso! Ay, que tú Que está... ¿A qué le pasaste el mando? ¡A tu primo! ¡Uy! Esa te... Te quito los pelos de la misa Venga, me voy a poner fuerte Me voy a poner fuerte ya Una mierda, mira ya Me cago en tu mano Ya está, ya no te voy a dejar respirar más Una mierda Hay campero, la ventana Iba a saltar, empezó Campero, yo sí quiero un campero, mira En el hay listing del coño, eh Después me llamas No es por ahí, es por la parte de allá, anda Y después me llamas a mi campero A chupirla Si, si, claro Te cojo cuando yo era un crema que acudís y no me dices nada ¿Qué daba? Toma, toma Hawk Como te remontes y... Ay Dios, es que vamos, mato yo o matas tú Mato yo, matas tú Joder Te llevo a grabar un vídeo y... Y me río de ti Le doy... Le doy a tu vídeo un like Pero corriendo que se mato Un dislike le vas a dar No, un like Te voy a ganar Porque te voy a ganar De igual le voy a dar like Igualmente Toma Esa fortuna esa Estás ahí por el agua ¡Ey! Si te vi tío, no me jodas Ahora me toca a mí Ahora te toca a ti Pillar No Esa rachita tan buena que llevabas Mariquita Vas a ir... A tu... Pártizo, para ti Racha de uno Para nada Y toma esta Y ven para acá Es... Es para el taco Cuchillazo ¡Eh! ¡No! 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 ¡No tío! La última bala del cargador Mira la segunda En vez de coger mi respawn ahí que es súper fácil Me da presa Me da presa Te voy a ganar Te voy a ganar Sí, claro, claro ¿Quieres que me ponga en falla? Venga, me ponga en falla Toma ¡On falla! Vas a desear no que me ha sido Toma A ver Para que nazcas tú ¡Ay que voy por 27! ¡No! ¡Las cajitas! Las cajitas Toma ¡Ventio ocho! ¡Me quedan dos! ¡Uh! ¡Tapo! ¡Ay! ¡Me queda una en la ballesta! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Sí! ¡Uy! Ahora va a ser más difícil Que me mates Pero... Tampoco... Voy a gastar victoria ¡Como esta! ¡Adiós! ¡Adiós! Por aquí se despide Wenshaimino entre ellos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!